El Museo Fray Pedro Guzial, ubicado en el convento de la Iglesia de San Francisco, alberga una riqueza religiosa incomparable. Aquí van a poder observar pinturas y esculturas de arte religioso de la época colonial de la Escuela Quiteña. Imágenes correspondientes a artistas muy destacados de la Escuela Quiteña, como son Gaspicara y Legarda. Ay, me encanta, está muy bonito, muy bien conservado y muy interesante, mucha historia. Estoy impresionado, ¿no? O sea, nosotros somos turistas, estamos aquí disfrutando de toda la cantidad de arte que tienen ustedes en Quito, y de lo limpio y de lo bello que tiene la ciudad. Las estatuas son bonitas, las verdades vírgenes, es interesante conocer sobre las vírgenes y es bonito estar aquí. Con motivo de la Semana Santa en estos días se presenta una exposición del culto de Jesús del Gran Poder, que ya cumple 55 años. Se quería hacer un culto en homenaje a la Virgen de Fátima, pero luego se hizo, bueno, el Padre Agustín Moreno es quien propone hacer un culto en homenaje a una imagen que se encontraba en la sacristía, que era el Nazareno. Y luego se le cambia el nombre por el de Jesús del Gran Poder. Aquí usted podrá observar la representación de la traición de Judas, negación de Pedro y la oración en el huerto. Vamos a poder aquí encontrar los personajes de la procesión, como el cucurucho, tenemos a Verónica, la Magdalena. Estamos abiertos de lunes a domingo en horarios ininterrumpidos, de lunes a sábado de 9 a 5 y media y los domingos de 9 a 12 y media. Informó Héctor Romero. Gracias. Gracias.